Mi corazón está colmado de gran misericordia por las almas y sobre todo por los pobres pecadores. Oh, si pudieran comprender que yo soy para ellos el mejor de los padres, que para ellos ha brotado de mi corazón sangre y agua como de un manantial desbordante de misericordia, que para ellos vivo en el tabernáculo y como rey de misericordia deseo colmar a las almas de gracias, pero no quieren aceptarlas. Ve tú, por lo menos, lo más seguido posible a tomar las gracias, que ellos no quieren aceptar y con esto consolarás mi corazón. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Gracias. 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 Gracias.